Muy bien Acá hay arte Acá hay arte Distancia, distancia Acá hay arte Estamos esperando para la cantada Más o menos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Marta protestaba sin parar Con cara de loca Yo ya quiero mi vacunación Y nunca me toca Martita tranquila, escucha No soy puro humo El fin de semana vas a ver Que yo te vacuno No subió la nafta Que emociona, al fin se dio una Algo que no sube Que alegrón, soy hecho una pluma Para cuando queda vivo yo El dichoso aumento Martín contéstame por favor En cualquier momento señor Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Miquelina dijo que si no hay prorrogaciones ¿Qué va a hacer? Para juntar firmas van a haber aglomeraciones Al final la complicaste vos Rafa no seas malo Ya se aglomeraron un montón Para darte palo En Playa Ramírez se encontró En Playa Ramírez se encontró cerca del collazo Que allí una serpiente se instaló No estaba de paso Se quedó porque se enamoró Que historia divina El pasado carnaval de una linda serpentina Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos En la Copa América darán la vacuna china La chinita Y las elecciones la usarán Menos la argentina Porque hay una cierta tradición Que casi no falla En ese torneo ellos se dan Vacuna uruguaya Robaron cannabis En un club de alto cultivo Y uno de los chorros ya cazó Y ya está cautivo Del cannabis De no creer No hay razón ninguno El guapo enojado Descaró Se nos hizo uno Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Malditos mosquitos La verdad me dan calentura Te chupan la sangre Hasta el final Con sus picadoras También el gobierno Protestó Junto a la intendencia Váyanse mosquitos De una vez No más competencia Porque hoy es el día De la voz Sin equivocarnos Celebramos La gran emoción De comunicarnos La voz nos acerca De verdad Con su bello arte Y además nos da la bendición De poder cantarte A disfrutar Que el fin de semana Sea genial Prenda el fuego Saca al perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar ¡Hagamos! ¡Hagamos!